La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia De los campos de Moab al monte Nebo A la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó Y le mostró el Señor toda la tierra de Galat hasta Dan Todo Neftalí y la tierra de Frair y de Manasés Y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental El Negep y la Llanura la vega de Jericó ciudad de las Balmeras hasta Zoar Y le dijo el Señor Esta es la tierra de que juré a Abraham a Isaac y a Jacob diciendo A tu descendencia la daré Te he permitido verla con tus ojos Mas no pasarás allá Y murió allí Moisés Siervo del Señor en la tierra de Moab Conforme al dicho del Señor Escuchad esta última expresión Que en castellano es muy sencilla Que en hebreo es un misterio Conforme al dicho del Señor En hebreo es Al Pi Hashem Conforme al dicho del Señor Y lo enterró en el valle En la tierra de Moab Enfrente de Bet Peor Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy Era Moisés de edad de 120 años cuando murió Sus ojos nunca se oscurecieron Ni perdió su vigor Y lloraron los hijos de Israel a Moisés En los campos de Moab Treinta días Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés Quiero que vayamos Al treinta y dos cuarenta y nueve O cuarenta y ocho y cuarenta y nueve Y cincuenta Dice así la palabra del Señor Y habló el Señor a Moisés aquel mismo día Diciendo Sube a este monte de Abarim Al monte Nebo Situado en la tierra de Moab Que está enfrente De Jericó Y mira la tierra de Canán Que yo doy por heredad a los hijos de Israel Y dice Y muere en el monte al cual subes Y sé unido a tu pueblo Así como murió Adón tu hermano En el monte Or Y fue unido a su pueblo Amén a la palabra del Señor Para mí No sé si os sucede Pero ya solo leer Yo soy bendito Me bendice el Señor Podría Ya tener mi culto con la lectura Ya está Para mí ya hay Bendición para mi vida Hermanos nos enfrentamos a un misterio El último capítulo De la Torah De la ley de Israel El último capítulo El último capítulo Aparentemente parece algo trágico Porque el caudillo El redentor El Prototipo del Mesías Moisés Muere en el monte Y tendremos en esta tarde Que recordar y enfocar otra vez de nuevo Lo que estamos persiguiendo Lo que esta iglesia quiere Donde se dirige A donde va Cual es su diana Y no podemos perderla de vista Por eso vamos a reiterarnos Es no sobrevivir a las aguas Sino ahogarnos Es no luchar contra leones Sino que nos maten En otras palabras Nuestra diana es morir No olvidemos esto Aunque los cultos sean Impresionantes Los tenemos No es por nuestras virtudes Es por la virtud Del que viene a la iglesia Aquel que es santo Santo y santo Pero no olvidemos Ni nos desenfoquemos Hermanas No os desenfoquéis Hermanos No os desenfoquéis No os olvidéis De que hay una meta Que conseguir Y esa meta No es sobrevivir Sino morir Es nuestra meta Venimos Venimos A morir Dios Ayuda A morir al vivo Y ayuda a vivir al muerto Otra oportunidad Dios ayuda a morir al vivo Aquel que está vivo Dios lo ayuda para que muera Y Dios ayuda a vivir al muerto Los que ya han muerto Dios les da directrices Para la vida En esa muerte Para profundizar en este texto Hay que De alguna manera Prestar atención A otro texto Que señala Refecciona Acerca de la muerte Del hermano de Moisés ¿Quién era el hermano de Moisés? A Arón Y Arón muere Muy semejantemente A como Moisés muere En el capítulo 20 Ya voy yo No veáis vosotros Del libro de los números Dice así la palabra del Señor Y partiendo de Cades Los hijos de Israel Toda aquella congregación Vinieron al monte de Or Y el Señor habló a Moisés Y Arón En el monte de Or En la frontera de la tierra de Adón Diciendo A Arón Será reunido a su pueblo Pues no entrará en la tierra Que yo di a los hijos De Israel Por cuanto fuisteis rebeldes A mi mandamiento En las aguas de la rencilla Toma a Arón Y a Eleazar a su hijo Y hazlo subir al monte de Or Y desnuda a Arón De sus vestiduras Y viste con ellas A Eleazar a su hijo Porque Arón Será reunido a su pueblo Y allí morirá Y Moisés hizo Como el Señor Y el Señor le mandó Y subieron Siento a Dios De una manera de mal Y a Eleazar a su hijo Y a Arón Y a Arón murió allí En la cumbre del monte Y Moisés y Eleazar Descendieron del monte Y viendo toda la congregación Que Arón había muerto Le hicieron duelo Por treinta días Todas las familias de Israel Texto paralelo Que es para entender Comprender Algo En el libro de los números Moisés Ha visto morir a su hermano Escrito está Moisés Recibe la orden En el libro de los números De tomar a Eleazar Su sobrino El hijo de Arón Y Arón Y hacerlo subir al monte Para que Arón muera La expresión que usa Es una expresión En imperativo Hazlo subir Hazlo subir No dice Subir al monte Dice Cuando podáis Venid La Biblia Habla de este imperativo Y señala claramente La intencionalidad De este verbo Hazlos subir Fuérzalos A subir Ese imperativo También está en nosotros El subir al monte No es opcional No es una opción Que tiene el cristiano En su vida cristiana Es un imperativo Impuesto Por Dios Sube Al monte Y muere Moisés Va con ellos Va con Eleazar Y con Arón Con nosotros Va el Señor Cuando habla de Hablando subir Hablando subir Un verbo Que es también Muy misterioso Es Ala Y ese verbo Significa ascender Subir Pero también Significa Ofrendar De alguna manera La muerte de Arón También fue una ofrenda Para el Señor Porque el subir Que pasó de ser Unigénito Como he dicho Como he dicho Valga la redundancia Primogénito Un camino a seguir No olvidemos hermanos No nos desenfoquemos Hermanas Que vuestras pinturas Vuestras ropas Nos desenfoquen Que las rebajas Nos desenfoquen A vosotros Que vuestros trabajos Nos desenfoquen A las hermanas Que los trabajos No las desenfoquen Que ganar dinero Pero no es tu cometido Hay un imperativo En nosotros Que es Subir a un monte Subir a un monte A diario Cada día Números 20-28 Y Arón murió En la cumbre del monte Antes de morir El sumo sacerdote Subió con todas Las vestiduras Sumo sacerdote Todo aquello Que el Padre Dios Todopoderoso Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Había ordenado Por medio de su bravo Que tenían que ser vestidos El sumo sacerdote Un montón De prendas Que simbolizan Mil cosas Y apuntan a Cristo Todas Absolutamente todas Desde la cabeza Hasta la punta del pie Todas apuntan a uno Al Mesías Y Arón Subió al monte Vestido Pero antes de morir Moisés Le desnuda De su ropa Sacerdotal Y le desnuda Para vestir a otro No a él mismo Esto ya me habla Y son puntos Y son puntos Detalles Pastorales Para que entendamos La grandeza De estos textos Moisés No le desnuda Y se viste Él Moisés Le desnuda Para vestir a otro Muy bien Podría haber pensado Yo ahora quedo Este es mi hermano Y por herencia Me toca a mí Las vestiduras Pero de ninguna manera El mandato era Desnúdalo tú Y fijaros que no dice Que lo desnudó Eleazar Lo desnuda Moisés Para vestir a Eleazar La iglesia Del camino Necesita hombres Que nunca vayan A estar en la cabeza Del sacerdocio Pero que tengan Suficiente testimonio Y madurez Para vestir a otros Amén Señor ¿Estáis aquí? ¿No habéis entendido? No se vistió Él Porque hay quien No quiere desnudar A alguien Si los vestidos No le vienen a él Hay quien no quiere Actuar Si él no tiene El cargo Hay quien no quiere Trabajar Si él no es sacerdote Este Desnudó a uno Para vestir a otro Él solamente Hizo la función Aunque el sacerdocio No recaía sobre él Habrá gente En este lugar Que tenga Esa capacidad De madurez Que pueda Vestir a otros Teniendo el testimonio De poder desnudar A unos Hay que ser Honrado Para desnudar A otros Hay que ser Humilde Para vestir A otros Testimonio Y madurez Testimonio Para desnudar A uno Y la madurez Para vestir A otro Oro Por vosotros Clamo al Señor Para que cuando Se Unos crezcan En cargos Otros No lloren No lloren Porque estos Crezcan Oro porque Cuando uno Tenga el púlpito El otro No diga ¿Por qué no soy yo? Ten la madurez Y la capacidad De desnudar A uno Aunque el sacerdocio No pase por ti Dios lo necesita Es una expresión Antropoformista Dios lo necesita Necesita hombres Y mujeres así No vas a estar en cabeza Pero te va a permitir Desnudar a uno No vas a ser tú El que prediques Pero te va a permitir Por tu testimonio Y madurez Vestir al que va a predicar ¿Me estáis entendiendo hermanos? Puedes vestir al que va a predicar O quieres solo desnudarlo Me hace bien Este texto también Porque Quizás alguien hubiera podido pensar Bueno Que fabriquen otras ropas Para Eleazar No hermanos No hay una fábrica De nuevo sacerdocio El sacerdote muere Pero el sacerdocio no ¡Bien! ¡Bien! Muere Aarón Pero el sacerdocio Contigo Hay gente que quiere Que muera con él el sacerdocio Y si yo no lo hago Que no lo haga nadie Y si yo no ofrezco Que no ofrezca nadie Y si yo no ministro Que no ministra nadie Madurez hermanos Madurez Porque el sacerdote muere Pero el sacerdocio jamás Alabado sea su nombre ¿Saben por qué? Porque Y esto me consuela de una manera Todos somos prescindibles Esto Todos Somos prescindibles Me consuela de que cuando yo fallezca Cuando el Señor me lleve Él va a vestir a otro de mis ropas Porque las ropas no son mías Son del sacerdocio Me consuela que Si yo fallo Hay otros Que pueden hacer Lo que yo hago ¿Por qué? No por virtud humana Sino porque hay un sacerdocio Expresamente puesto por Dios Que es un sacerdocio Que mientras estemos aquí en la tierra No va a parar Todos somos prescindibles El piano es prescindible Las cantantes son prescindibles Yo soy prescindible Solo hay uno que no lo es Se romperá el piano Y él estará de oro El predicador quedará mudo Pero él seguirá hablando Las hermanas quedarán sin voz Pero habrá una melodía En el espíritu Solo él Es imprescindible Desnudan a Aarón Y muere Aarón Sin las ropas Del sacerdote ¡Fuá! ¡Qué grande es esto! Seguía siendo Aarón Sin el atuendo Porque hay quien Si no lo ves con el cargo Es otra persona ¿No os ha pasado? ¿Conocéis a alguien en la iglesia? Cuando ejerce el cargo en la iglesia Pero en la calle es otra persona Es cuando se quita el atuendo ¿Cómo dice aquel proverbio? O aquella cita popular ¿El latamío hace al monje? ¿Cómo es? El hábito hace al monje No hermanos El hábito aquí no hace al monje Dios hace al monje Solo Dios los hace Aarón supo morir sin ropas Hay gente que no quiere morir sin cargo No se esfuerza si no cuenta No ayuna si no lo tiene No ora si no predica Hay predicadores que solo oran Cuando van a predicar Dios los va a juzgar Dios los va a juzgar El sacerdocio no muere Sin ropa sigue siendo Aarón Indaguemos dentro de nosotros mismos Miremonos adentro Si se nos quita el púlpito A mí, si se me quita el púlpito Sigo siendo el Mark Soy el Mark en la calle Soy el Mark en casa comiendo Soy el Mark en mi cama Soy el Mark cuando tengo una tablet delante Nadie me ve Sigo siendo el Mark en el trabajo Cuando nadie me escucha Las ropas sacerdotales no pueden hacer al monje Aarón supo morir sin ropa Sin ropa seguía siendo Lo que era Aarón Más fuerte aún Aarón murió Viendo a otro vestido Ve vestido al otro y muere Hay quien se enrabia y no muere Y se aferra a la vida Porque no quiere que otro vista lo que él ha vestido Y no quiere que otro haga lo que él ha hecho Yo he sido el primero Sin embargo él muere Viendo a otro vestido Hay quien desea que el sacerdocio muera con él Y dice que si no lo hago yo Que no lo haga nadie Esto puede pasar con Aarón Puede pasar con Eleazar Y la sucesión de los sacerdotes Y el sacerdocio de Israel En la tribu de Leví En la familia de Aarón Pero no puede pasar con nuestro sacerdote Cuando desnudaron a mi señor Sus vestidos no los pudo vestir otro Repartieron entre sí sus vestidos Y sobre sus ropas echaron suertes Por eso rompen las ropas Es un símbolo de que Esto no lo podrá vestir otro Porque ese sacerdocio no muere Y una noticia El sacerdote tampoco Aleluya Aleluya Hay un tercer día para él Gloria tenga su nombre Por norma se lo tendría que quedar Su familia esas ropas Pero es tan grande ese sacerdocio Que no las puede vestir nadie Bueno solamente los falsos maestros Y la falsa llamada iglesia católica Que es universal Ha recogido el sacerdocio De el vicario hijo de Dios Y le planta esas vestiduras hipotéticas A un hombre que le llaman Papa Pero eso es falso Que el señor lo reprenda Y termine con Babilonia En el nombre del señor Su sacerdocio es de él Porque desde el trono Él es el único mediador Entre Dios y los hombres Es Jesucristo hombre A él sea la gloria A él sea la honra A él sea la alabanza Él es el gran sumo sacerdote Amén Amén Según el orden de Melquisedec Él no es levita Él tiene otro orden Un orden eterno Que no tiene No tiene ni principio Ni fin de días Aleluya Plegamos Adoramos Subamos al monte Y ofrendémosle Amén Santo Ofrendémosle nuestros vicios Ofrendémosle nuestra carne Ofrendámosle hermanos Como dice Romanos 12 En sacrificio vivo Santo Y agradable a Dios Que es nuestro culto nacional Ofrendámosle Antes de morir Moisés Otra vez Deuteronomio 34 Volvamos Moisés Ahora Moisés No Arón Moisés Dios Marca en su palabra Que todo el mundo sepa Que Moisés murió Porque vio morir a otro Hermano Dios Dios Antes que Moisés Muera Lo hace que vea morir Al sumo sacerdote Nosotros Aprendemos Como hemos de morir Porque hemos visto Morir a otro ¿Estáis entendiendo El mensaje? Las escrituras El relato de las escrituras Es en sí mismo 66 libros De ver como muere Otro Ver como muere Otro Las escrituras Escuchadme hermanos Es cuestión de vida o muerte Las escrituras Nos enseñan a morir Hay quien lee la Biblia Para sobrevivir Es un error La Biblia se lee Para aprender a morir Hay quien necesita El aliento del Salmo 23 Para seguir respirando Yo necesito el Salmo 23 Para morir o algo Las escrituras Son el testimonio De como muere El sumo sacerdote Y nos dejó Este testamento Para que cada uno De nosotros Sigamos Sus pisadas Murió desnudo Sin trucos Sin haces En la manga Cuando aquellos hombres Lo desnudaron El Padre dijo Tranquilos Voy a vestirlo yo Y lo vistió Hermano no lo vistió Si lo vistió Isaías 53 Lo vistió con un vestido De heridas Un vestido que ese sí que Substituye la túnica sacerdotal De alguna manera Para que el ministerio de Cristo Pase a sus hijos Eso es A nosotros El vestido que recoge La iglesia No es un vestido Sumo sacerdotal Es un vestido De heridas Un vestido De dolor De abnegación Ese es El sacerdocio De la iglesia Amén Hoy la iglesia Se quiere vestir De sacerdote Conforme Aarón La iglesia Se tiene que vestir De sacerdote Conforme A Cristo Colosenses 1 24 Me gozo En los sufrimientos Por vosotros Dice Pablo ¿Cómo? Que se gocen En los sufrimientos Y dice Y completo en mi carne Lo que faltaba De las aflicciones De Cristo Por su cuerpo Que es la iglesia ¿Cómo? Ahora me gozo En lo que padezco Por vosotros Escuchad hermanos Que este texto Me llevó llorar un mes Ahora me gozo En lo que padezco Por vosotros Primer punto Pablo se goza En lo que padece Porque ha entendido Que ha recogido Un vestido El vestido De las heridas Y cumplo en mi carne ¿Dónde? En mi espíritu No, no En la carne Lo que falta De las aflicciones ¿Cómo? ¿Cómo? Que el sacrificio De Cristo No era perfecto Pues que falta De las aflicciones De Cristo ¿Qué le faltó A Cristo Sufrir algo? De ninguna manera ¿Saben lo que está Diciendo Pablo? Que es que Está diciendo Una verdad absoluta La cabeza Está en el cielo Pero el cuerpo Está en la tierra Y mientras el cuerpo Esté en la tierra Seguirá siendo Golpeado por Roma Rechazado por Israel Y seguirá teniendo Los paros De toda la humanidad En pos de él Es decir Lo que falta De las aflicciones De Cristo Por su cuerpo Que es La iglesia El vestido Que recogemos Es el vestido De aflicción Y sufrimiento Si usted Sufre Si usted Es afligido Quizás sea Espero que sea Porque recogió El vestido Del sufrimiento Volvamos Aarón La Biblia dice Y viendo La congregación Que Aarón Había muerto ¿Por qué Dio la congregación Que Aarón Había muerto? Es fácil Porque subieron Tres al monte Y bajaron dos Sabrán Que has muerto Si no bajas Del monte Otra oportunidad Sabrán Si has muerto Si no bajas Del monte Si tu vida Es una rutina Entre subir Y bajar Del monte No identificaremos Tu vida Como algo muerto Solo se sabe Que hemos muerto Si no Bajamos Del monte Si no Bajamos Del monte Volvamos a Moisés Dios le dice A Moisés Muere A la manera Que tu hermano Aarón murió Es el último capítulo De la escritura La escritura La Torá Para Israel Es el capítulo Que cierra La vida Del profeta Más glorioso Que ha tenido Israel Aquel que veía Cara a cara Al Señor Y hablaba con él Aquel que vio Las espaldas Del Señor Aquel que Tomó Las tablas De la ley Las que Las bajó El que Las bajó Al pueblo Y que las ministró Y que hizo Que los revistas Sacaran su espada Mataran a sus hermanos Ha recibido Cientos Miles De órdenes Del Señor Muchos Mensajes Instrucciones Preceptos Advertencias Mandados Para el pueblo Pero Moisés Se enfrenta En este último capítulo A un último mensaje Que va a recibir ¿Cuál es? El más alto de todos Sube al monte Y muere Sube Al monte Y muere Ha querido El Señor Por su capricho Y providencia Que cuando El mandamiento En el capítulo 32 Versos 49 y 50 Está escrito Si lo leéis En casa Este mandamiento Está escrito Entre dos cánticos Impresionante Repetición Este mandamiento De Dios A Moisés Está escrito Entre dos cánticos Si os fijáis En el capítulo 32 Verso 48 Dice Y habló el Señor A Moisés Aquel mismo día ¿Por qué dice Aquel mismo día? El día En que Moisés Cantó No se describe En ningún otro sitio Que el gran Moisés Cantara Al menos Yo no lo recuerdo Pero en el momento Que canta Dice Aquel mismo día Dios le dice Sube al monte Y muere Wow Hermanos Quizás en tu día De cántico Hay un mensaje De muerte Quizás el día Que cantaste Escuchaste Esta voz Sube Al monte Y muere Pero sorprendentemente Versos después El capítulo 33 Es la bendición Cantada De Moisés Al pueblo Es decir El mensaje De la muerte No amargó A Moisés Sino siguió Cantando Hay quien Cuando se le ministra Pierde el cántico Pero Moisés Recibe el mandamiento De subir al monte Y morir Canta Dios le manda Y sigue cantando Amén Puedes cantar Cuando se te manda A morir Puede usted Cantar En su amargura Puede usted Componer En su Infelicidad Y hago así Porque es imposible Vivir con Cristo Y no ser feliz Imposible Amén Amén No puede estar Depresivo Momentáneamente Tener angustia Momentáneamente Pero Hay una recuperación De parte Del Señor En el alma Él está Con nosotros Puede usted Cantar Después de recibir Ese mensaje Porque hay un Dios Que amarga cánticos A veces Moisés canta Y en aquel mismo día Sube y muere Que no te ha gustado Mi cántico No es que no le haya gustado Le ha gustado demasiado Y se lo quiere llevar Para que le cante Si hay alguien aquí Que quizás La exigencia Del Evangelio Le está amargando Que sepa Que hay espiritualidad En Dios Para seguir cantando Hay en Dios Recursos Para el cántico Perpétuo Ilusos Aquel salmo ¿Cómo cantaremos Cánticos del Señor En tierra de extraños? Y lo guapo de esto Es que es un salmo ¿No pilláis? ¿Cómo que? ¿Cómo cantaréis Si estáis cantando? Hay gente Que no se da cuenta Que canta Pero siempre le canta A su Dios Siempre le canta A su Dios Dios le manda a morir Y sigue cantando Le manda a morir Y sigue cantando Moisés Otra vez La Biblia dice De él que cuando murió Él Recalca la palabra Para que todo el mundo se entere No murió de viejo Ni de enfermo Sus ojos nunca se oscurecieron Y no perdió el vigor Impresionante Es que esto es un misterio Hermano Muy alto Muy grande Es decir No estaba enfermo Y muere Como Eliseo Estaba enfermo De la enfermedad Y que murió Escrito está la palabra No Este ni se le oscurecen los ojos Ni pierde el vigor Era un hombre Maduro Con todo el vigor Que tenía Pero murió ¿Saben por qué? Esto lo diré ahora Y lo digo luego Esto para luego ¿Vale? Lo digo ahora Lo digo ahora y luego Dios quita las vidas ¿Sí? Él dice Yo la vida la doy Y la tomo cuando quiero ¿Sí? En su mano está Hay doctrinas por ahí Que dicen que Dios No interviene en la muerte Quien diga Eso es Ni conoce a Dios Ni ha leído la escritura Las llaves de la muerte Las tiene mi Cristo En su mano De la muerte Y de la muerte Él tiene el momento Exacto De que una persona Y un alma Tiene que morir O sea En otras palabras Dios quita la vida En este caso La pregunta a Moisés Es no te la voy a quitar ¿Me la ofreces? No fue Sube Que te voy a quitar La vida arriba Fue Sube y muere Estás lleno de vigor Pero quiero que me Ofrendes tu vida Estás lleno de virtudes Y puedes pastorear A uno a Israel Pero Sube y muere Sube y muere Sube y muere Hay una expresión Que dice A los dos Tanto Aarón Como a Moisés Aarón y Moisés Fueron reunidos Con su pueblo Cuidado ahora hermanos Que esto es muy alto Ahora Ponte el cinturón Que esto es Dragon Can Portaventura ¿Cómo? ¿Cómo? Escucha Que Aarón y Moisés Fueron reunidos Con su pueblo Pero A ver No estaban con su pueblo No pastoreaban Moisés a su pueblo Y Hay una diferencia Entre los términos Dice Y todo el pueblo lloró Dice Y la congregación Lloró ¡Oh! ¡Qué misterio! Lo da en grande Dice Fueron reunidos Con su pueblo Y la congregación Les lloró Es decir La congregación lloraba Mientras el pueblo Se alegraba De tenerlos No sé si me explico Me cuesta mucho Son misterios grandiosos Que no se expresan ¿Quién es tu pueblo? Dragon Can ¿Quién es tu pueblo? ¿Saben? La escritura nombra Y Le dice Dios a Moisés Aarón será reunido Con su pueblo Díselo Como algo Para aportarle alivio A la hora de la muerte Como un alivio Será reunido A su pueblo ¿Quién es tu pueblo? ¿Quién es tu pueblo? ¿A quién esperas ver? Escucha esta Esta pregunta Que te hago Y Apúntala Para que en tu casa La medites Son Son mis anhelos Y me la hago a mí Bíblicos Después de la muerte ¿Tú quieres ver A tus seres queridos? ¿No quieres ver A tu pueblo? ¿Estáis aquí? ¿Tú quieres ver A tus seres queridos? ¿No quieres ver A tu pueblo? Dios le dice a Moisés Y verás a tu papá Y a tu mamá Y a este Y al otro Dice Y verás a tu pueblo Será reunido Reunido Con tu pueblo Aleluya Yo deseo reunirme Con mi pueblo Amén Os prometo Yo quiero estar Con Moisés Es mi pueblo Es mi pueblo Hermanos Moisés y Aarón Se reunieron Con su pueblo Abraham Isaac Jacob Pero también Edoch También Noé También Seth Aquellos que no Conocieron Conocieron Moisés Por la revelación De Dios a él Porque él escribió El Génesis Su pueblo Aquellos que antes Que Israel fuera Fueron Aquellos que guardaban La Torá Antes de que fuera Escrita Su pueblo Porque la ley Antes de que fuera Escrita Ya estaba Ah Misterio Si no porque Alguien Ofrenda Diezmos A Melquisedec Si no estaba Escrito La ley del Diezmo Que misterio Pudiera la escritura Obviar este hecho Pero Reunido con su pueblo Entonces Cuando Voy a la recta final A ver si puedo Expresar esto El Señor Manda a Moisés Subir al monte Morir El capítulo 34 En el verso 6 Es Algo Que no tiene Parangón En toda la escritura Esto Ya es para Morirse hermanos Nunca Mejor dicho Un hecho Sin precedentes Moisés Moisés muere Y Dios Lo entierra ¿Cómo te queda el cuerpo? ¿Cómo? ¿Cómo? Que la escritura Hubiera podido obviar Esta palabra Incluso Lo enterró Hubiera podido No sé El Señor Abrió las aguas Del Mar Rojo Pues tira tierra Por encima Con un milagro No Dice que lo enterró Y cuando dice Lo enterró Está diciendo Que lo hizo Como hombre Dios enterrando A un hombre No usó Un milagro Para enterrar A Moisés Dios lo entierra Impresionante Hermanos Dios Enterrando A Moisés Hizo el trabajo De un hombre No sé No me digáis Cómo fue No tengo ni idea Pero lo que sí sé Es que lo enterró Se degrada Hasta enterrar A un hombre Rebaja Su potencia Hasta enterrar Un cuerpo Muerto Hermanos Toca Muerto Cada tierra Lo entierra Él No permitió Que nadie Lo enterrara Estaba Josué Estaba Calén Y los grandes Pero dijo A este Lo entierro Yo ¿Saben qué enseña La ley? La ley enseña Que el sacerdote No puede Contaminarse Con muerto Con una excepción A menos que Sea pariente Cercano Nos corrompe su ley Considera Moisés Su pariente Cercano Este lo entierro Dios considera a su amigo Como su pariente Has muerto Por mi mandato Yo te entierro ¿Saben? El sacerdote No puede interrumpir Su servicio En el templo Únicamente Puede interrumpirlo En el día Del entierro De su pariente De alguna manera Dios interrumpe Su servicio Universal Para enterrar Para enterrar a su amigo Y a vosotras Que os pintáis Y no queréis Llorar Por la pintura Que lleváis Llorad Dios se le grada Con los suyos El sacerdote Pide un día De luto Cuando muere Un pariente Cercano Dios pidió ese día Me luto Por Moisés Entierro Moisés Impresionante Que ese pelio Tan especial ¿Verdad? Que entierro ¿Os imagináis? ¿No había congregación? ¿O sí? Me estáis flipando Esto es Star Wars ¿No había congregación? ¿No sí, hermanos? Bueno, no estaban Ni los sacerdotes No estaban Ni los levitas No estaban Ni los Ancianos de Israel No estaba Caleb No estaba Josué No estaban Los que sucederían El mandato No había nadie ¿O sí? No había ningún humano Pero por un texto Sabemos Que hubo congregación Judas Advierte de algo Que sucedió Como Satanás Contendió Por el cuerpo De Moisés O con el arcángel Miguel En otras palabras Satanás sabía Donde estaba Enterrado Moisés En aquel día Los ángeles Y los demonios Vieron como Dios Enterraba Un hombre Aleluya Impresionante Satanás Y el arcángel Contendían Con el cuerpo Hasta que el arcángel No queriendo Proferir Escrito está Juicio de maldición Contra él Dijo El Señor Que reprenda Satán Impresionante Y Satanás Quería El cuerpo De Moisés Sabía Donde estaba Enterrado Pero El arcángel Miguel Se lo impedía No lo tocarás ¿Por qué Quería Satanás Dicho sea De paso El cuerpo De Moisés Bueno Lo que puede hacer Satanás Con un cuerpo Muerto Es brutal ¿Cómo lo sabes? Apocalipsis 3 1 Es el que tiene Los siete espíritus De Dios Y las siete estrellas Dice estas cosas Yo conozco tus obras Que tienes nombre De que vives Pero estás muerto Eso es lo que hace Satanás Con un cuerpo Muerto Hacer creer De que vive Quizás tú te creas Que estás vivo Y es porque Satanás te tomó Pero estás muerto Dios Enterrando Todo Hombre Sube Al monte Y muere Impresional No puedo Sube Al monte Y muere Si Subir al monte Y morir Es no poder contar Nuestro logro Porque no bajaremos Y estaremos vivos Para contar Realmente deseamos La cumbre Alcanzarla Es morir Hermanos Resumiendo No sé cómo debe ser Esa ascensión Llega de angustia Sabiendo que Debo morir arriba Pero uno quiere Quizás que sea Interminable Verdad Saber que Pasa al monte A morir Y como he dicho antes Dios quita la vida Pero a sus íntimos Les manda a morir De alguna manera Lo que Dios Estaba diciendo Y parafraseando Los textos Es Yo te la puedo quitar Pero me la entregas Como he dicho antes Me la entregas 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 Corre algo Cuando Moisés Sube al monte Impresionante Cuando sube al monte El Señor le dice Mira Y Es por obra Milagrosa de Dios Porque En la vista del hombre No podía estar Toda esta tierra Que Dios le muestra A Moisés No puede Es imposible ¿Vale? Es tan grande La extensión Que no la había Por milagro Dios hace que Moisés Vea La tierra Desde Neftalí Galat Hasta Dan Efraín Manasés Toda la tierra De Judá Hasta el mar occidental El Negev Y la llanura En la zona de Jericó Y la vega De las palmeras Hasta Toar Toda esa tierra Le muestra Le muestra Dios a Moisés Que bueno Solo en el monte Hermanos Se ve la tierra ¿Lo entendéis? Desde tu llanura No vas a ver la tierra Desde tu valle No ves la tierra Desde tu condición Y tus argumentos No vas a ver la tierra Pero si subes al monte Te prometo Que verás la tierra Gente que Necesita Fe Y no le es dada En el valle Pero si subes al monte Verás la tierra De alguna manera Dios le permite Ver la tierra Para consuelo ¿Verdad? ¿Si o no? Dios le consuela Haciendo Que vea la tierra Moisés se consuela Con esa visión Y quizás esa visión Le ayude a morir Repito El evangelio verdadero Ayuda a morir al vivo Y ayuda a vivir al muerto Moisés sube al monte Contempla la tierra Y muere Esa visión Le consuela Y le da fuerzas Para morir Que guapo eh No fuerzas para morir Fuerzas para morir Oremos a Dios Que nos dé fuerzas Para morir Esa es la oración Dame fuerzas Para morir Mientras a Moisés Le consuela Conchi Que Subir al monte Puede haber la tierra En otras palabras Sube al monte Y ve la creación En nosotros Hay una Visión Que es mucho más alta Que nos ayuda mucho A ver esa vida Nosotros Subiendo al monte No vemos a tierra No vemos la creación Subiendo al monte Vemos al creador ¿Entendéis? Subiendo al monte Le vemos a él Y esa visión Me ayuda a morir Solo yendo a la cruz Viviendo De bueno Termino Misterio Como os he dicho Hay una expresión misteriosa Y entonces Dice la palabra Capítulo 34 Verso 5 Y murió allí Moisés Siervo del Señor En la tierra De Moab Conforme al dicho Del eterno ¿Saben cómo he puesto El título que he puesto Este mensaje Este sermón Es El beso del altísimo Tiene que ver Con todo esto Conforme al dicho Del altísimo Del eterno Conforme al dicho Del Señor Una expresión Más original En una Biblia hebrea Dice así Moisés murió Según la boca Del eterno Y Una expresión Aún más Pidedigna Que no se entiende Es Murió Conforme al beso De Dios ¿Estáis aquí? Amén Conforme al beso De Dios ¿Qué hace Dios Cuando Cuando Crea Adán Crea el El hombre Con barro Polvo de la tierra Y se acerca Tanto que Sopla Para crear Y dar vida Dios Sopla Para crear Y dar vida Acercándose Al hombre Pero cuando Lo mata Se acerca Más Cuando le da Vida Se acerca Hasta que Su aliento Llegue a la nariz De Adán Pero para Quitar la vida Le besa Dios está Más cerca De ti Cuando mueres Que cuando Tienes vida Conforme al Beso De Dios Por el beso Del Altísimo En la muerte De Moisés Se acerca Hasta besarlo Piel Con piel Yo quiero Que me bese Si se acerca Al vivificarnos Cuanto más Se acerca Al matarnos Dios besando A un hombre Ese texto Podría ser Paralelo A otra manera De De hacer Lo que hizo Aquel Falso Discípulo Judas En vez de Dios Besando un hombre Era un hombre Besando a Dios ¿Saben por qué Judas besó A Cristo? Judas besó A Cristo Para seguir Viviendo Hermanos Hay quien le besa A la iglesia Para seguir Viviendo Dios besa A los suyos Para que mueren A Judas No le devuelve Al beso Pero yo lo quiero Yo quiero ese beso Yo quiero ese beso Puede besarnos En nuestra muerte Porque rechazó A su hijo En su muerte Hermanos Hermanas Enfoquémonos Resumen Recordad Para lo que estáis aquí Aquí no estáis Para vivir Estamos aquí Para morir Pero en la muerte Recibiremos un beso Que no somos Conforme al beso De Dios Conforme al beso De Dios Si hubiera alguien Que desenfocó Su vida Que los quehaceres En esta tierra Han hecho Que olvide Ese mandato Imperativo Sube al monte Y muere Hoy es día De restauración Para tu vida Tengo esta palabra De aliento Para ti Dios besa Los que mueren Al pi A Xem Conforme a la boca De la tierra Conforme al beso Del altísimo Para tu vida De la tierra En la tierra De la tierra Gracias por ver el video.